Bueno, chavales, nada que deciros que es un placer para mí tener la suerte de poder celebrar mi cumpleaños con todos vosotros. Bueno, siempre es especial poder celebrar el día de tu cumpleaños en un europeo Sub-21. Poca gente tiene esa suerte, entonces estoy muy feliz de poder celebrarlo aquí después de tanto tiempo. Voy con un grupo muy unido, que estamos preparados para todo. No tenemos fácil porque los anteriores compañeros me dejaron listos muy altos, pero estamos preparados y el partido de mañana es muy importante. Bien, el vestuario está muy bien, somos un grupo que está muy unido, que da igual el del equipo que vengas. Yo, por ejemplo, he llevado dos convocatorios sin venir y vuelvo y es como si no hubiera faltado ninguna. Entonces, tenemos todos grandes amigos dentro y eso, pues luego quieras que no en el campo, se nota y ayuda a que luego en los juegos se vea reflejado. ¿Qué hago yo? No me hagas 20 amagos, no, voy a ir a ver yo, pero... No, vamos.